David Chipperfield, ganador del premio Pritzker 2023. Este arquitecto británico se caracteriza por su versatilidad y su especial cuidado con las realidades arquitectónicas y materiales de cada sitio. Tuvo el privilegio de encargarse de la renovación de las Procuradurías Viejas, las galerías longitudinales a ambos lados de la Plaza San Marcos en Venecia, que datan del siglo XVI. Se opone a la idea de un estilo internacional, el cual considera insípido y busca la expresión regional en cada una de sus obras, un enfoque que comparte en su interés por la cocina y que derivó en la reforma del Bardo Porto en Galicia, el cual administra con su familia. Se encargó del masterplan de la Isla de los Museos en Berlín y en la galería James Simon, Chipperfield se atrevió a rescatar un lenguaje arquitectónico abstracto pero derivado del neoclásico, liberándolo por fin de sus vínculos con la arquitectura fascista del siglo XX, que se había manifestado en el editorio italiano y en la arquitectura nazi de Speer. Chipperfield también incursionó como diseñador y ha escrito varios libros y artículos en el ámbito del urbanismo. ¡Gracias! ¡Gracias!